Te despiertas y un fuerte olor a huevos podridos te golpea las fosas nasales. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que este no procede de la cocina de tu madre en el piso de abajo. Hace mucho calor y hay nubes rojas gigantes que se agitan en el cielo. Uf, estás en Venus. El planeta lleva el nombre de la deidad romana de la belleza y el amor, pero por desgracia su olor no se corresponde con su nombre. Su atmósfera se compone principalmente de dióxido de carbono, pero espesas nubes de ácido sulfúrico ocultan completamente su superficie de las miradas indiscretas. El azufre tiene un olor realmente desagradable, que hace que la superficie de Venus huela a huevos podridos. ¡Qué asco! La atmósfera del planeta también es muy caliente y espesa. El dióxido de carbono atrapa una pequeña cantidad de energía del sol que llega a la superficie del planeta. Este efecto invernadero ha hecho de este uno de los lugares más calientes del sistema solar. La buena noticia es que no podrás oler su hedor, ya que los humanos no pueden sobrevivir en su superficie. Es un alivio. Casi todos los demás planetas de nuestro sistema solar solo tienen una selección súper pequeña de olores diferentes en su superficie, a diferencia de la Tierra. ¿Pero qué pasa con nuestra luna? Su olor es similar a algo llamado pólvora sin humo, que es un propulsor utilizado en las armas de fuego. El polvo de satélite huele exactamente igual que cuando se hace un disparo. El piloto del Apolo 17, Eugene Cernan, dice que pudo olerlo justo después de quitarse el traje de la nave. Pero nadie sabe exactamente por qué huele así, ya que hay cero similitudes entre ambas sustancias. La pólvora sin humo se compone de una mezcla de dos cosas con nombres complicados, nitroglicerina y nitrocelulosa. La pólvora negra, su contraparte más antigua, está hecha de carbón vegetal, salitre y azufre, lo que hace que huela de una manera específica, pero no como huevos podridos. A pesar del contenido de azufre, el polvo lunar se compone de un montón de cosas que provienen principalmente de meteoritos rotos. Esto incluye hierro, magnesio y calcio, pero tampoco contiene ninguna de las cosas de la pólvora sin humo o la pólvora negra. Y lo más extraño es que las muestras de polvo lunar traídas a la Tierra no tienen olor. Los expertos afirman que el aroma podría deberse a la reacción del polvo con el oxígeno o el agua dentro del módulo de aterrizaje. El olor también podría deberse a la liberación temporal de partículas cargadas procedentes del Sol que habían quedado atrapadas en el polvo. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, pero no tiene un aroma fuerte. Esto se debe a que la atmósfera es muy fina y dispersa. Marte, al igual que Venus, es otro mundo que no tiene el mejor olor. Menos mal que no podemos respirar su aire. El planeta rojo huele a huevos podridos, de nuevo causado por el azufre. Si las colonias humanas se trasladarán a Marte, parece que tendríamos que encender un montón de velas aromáticas para tapar el olor. Pero la buena noticia es que las cantidades de azufre son bastante pequeñas, por lo que el olor no sería tan abrumador. Júpiter también tiene un aroma a huevo, pero también huele un poco como si hubiera sido mezclado con productos de limpieza. Esto se debe a que su atmósfera es una mezcla de sulfuro de hidrógeno y amoníaco. Pero lo que se huele depende del lugar de la atmósfera del planeta en el que nos encontremos. Algunas regiones tienen mayores concentraciones de amoníaco. Esta sustancia se utiliza en un montón de productos de limpieza aquí en la Tierra. Así que las zonas con alto contenido de este podrían tener ese fuerte olor abrasador de líquido de limpieza. Mucha gente también dice que el amoníaco huele como un par de calcetines sucios que no se han lavado en mucho tiempo. Así que seguramente es mejor evitar estas partes del planeta. Otras zonas tienen mucho ácido sulfídrico y como contienen azufre, estas áreas también olerían a huevos podridos. El tercer y último aroma que encontrarás en Júpiter es el de las almendras amargas o mazapán. Como el que pone tu abuela en los pasteles durante las fiestas. Se trata de zonas en las que es más común una sustancia llamada cianuro de hidrógeno. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema. Es tan grande que es 2,5 veces mayor que todos los demás planetas del sistema solar juntos. También es el que gira más rápido en él. A continuación, el planeta anillado, Saturno. Su atmósfera está compuesta por un 96% de hidrógeno y un 4% de helio. Sí, ese es el gas que hace que tu voz se vuelva chillona. Tanto el uno como el otro son inodoros, así que probablemente Saturno no tenga un olor fuerte. Sin embargo, contiene trazas de nuestro buen amigo el amoníaco, que es el gas que huele a calcetín. Su atmósfera también tiene un poco de fosfano, que a veces puede oler a ajo o a pescado en descomposición. Así que puede haber un ligero hedor en el aire. El espesor de la atmósfera de Saturno es de solo 60 kilómetros. En comparación, nuestra atmósfera aquí en la Tierra tiene un grosor de casi 480 kilómetros. Saturno también tiene algunos de los vientos más fuertes de nuestro sistema solar. Pueden alcanzar la enorme cantidad de 1,800 kilómetros por hora. Una de sus lunas se llama Titán y tiene un olor súper extraño. Su atmósfera se compone de algo llamado benzeno, que tiene efectos muy extraños si lo inhalamos los humanos. Puede hacer que nos sintamos muy mareados y que nos piten los oídos. Sin embargo, no huele tan mal. Su aroma es como el de las almendras. Ahora es el momento de sumergirse en Urano. El gigante gaseoso se ha ganado la reputación de ser el planeta más oloroso de todo el sistema solar. Hay un montón de cosas apestosas flotando en él, y su atmósfera superior se compone principalmente de ácido sulfídrico. Sí, esa es la molécula que hace que los huevos podridos huelan tan mal. Pero las temperaturas son tan severas en Urano que morirías incluso antes de tener la oportunidad de oler algo. Su atmósfera tiene una asombrosa temperatura de menos 235 grados centígrados. Eso es tan frío que congelaría a cualquiera de forma casi instantánea. El último planeta de nuestro sistema solar es Neptuno, y es tan frío como Urano. A menos 225 grados centígrados este también huele bastante mal. Algunos científicos dicen que a algas marinas arrastradas a la orilla. Otros dicen que a huevos podridos, porque contiene un montón de moléculas de ácido sulfídrico. Pero al igual que en Urano, no vas a tener tiempo de asimilar el desagradable hedor. Al ser el planeta más alejado de nuestro sol, es oscuro, helado, y tiene vientos supersónicos. Nadie sería capaz de sobrevivir ante uno de los huracanes helados que lo azotan constantemente. Neptuno es el único planeta de nuestro sistema solar que no es visible a simple vista. Ya hemos hablado de los planetas, pero ¿a qué huele el espacio? Bueno, este es principalmente un vacío, lo que significa que no contiene ninguna molécula, así que no hay nada que oler. Pero algunos astronautas han dicho que el espacio huele un poco a carne frita o a metal caliente. Este aroma es más comúnmente reportado en los primeros instantes después de que los astronautas reingresaran a la nave espacial. Cierran la cámara de descompresión, se vuelven a presurizar y se quitan los cascos. Pero hay un montón de teorías que sugieren que el olor a carne no es realmente del espacio, sino que proviene del equipo que opera la cámara o de las interacciones entre las partículas y los trajes espaciales. El astronauta Tony Antonelli dijo que el espacio definitivamente tiene un olor diferente a todo lo demás. Hablando de sus compañeros de caminata espacial al entrar en la nave, otro astronauta, Don Petit, dijo que notó que este olor estaba en su traje, casco, guantes y herramientas. Sin embargo, algo que definitivamente sabemos que tiene un aroma son los cometas. Si pudieras inhalar una gran bocanada de un cometa, lo más probable es que te sientas mareado e incluso enfermo. El olor de estos es como una mezcla de huevos podridos, calcetines viejos malolientes, almendras y también tendrá un toque de laboratorio de disección de biología. Sin embargo, el lado bueno es que la presencia de ácido sulfídrico y dióxido de azufre en el aroma bloquearía tu sentido del olfato después de la primera inhalación. Así que al menos el hedor no perduraría. La mala noticia, casi todos los ingredientes que componen el aroma de un cometa son tóxicos, así que probablemente querrás evitar el contacto con ellos. Cuando se lanzaron las misiones Apolo, los astronautas que regresaron de la Luna afirmaron que el polvo lunar, el polvo gris parecido a la arena que cubría gran parte de la superficie del satélite, olía y sabía, sí, realmente lo probaron, a pólvora. Pero el material del que está hecho el polvo lunar no se parece en nada a la pólvora. Aproximadamente la mitad de su composición es vidrio de dióxido de silicio de los impactos de meteoritos. Golpean la superficie de la Luna a velocidades increíbles. ¡Guau! La alta temperatura hace que la capa superior del suelo se funda en vidrio y el impacto la rompe justo después creando el polvo gris y pegajoso. El resto de los ingredientes del polvo lunar son minerales como el hierro, el calcio y el magnesio, mientras que la pólvora se compone principalmente de salitre, carbón y azufre. En otras palabras, el polvo lunar no debería oler a pólvora, pero lo hace. Además, cuando los astronautas trajeron muestras a la Tierra, no le quedó ningún olor. Una explicación podría ser que la Luna es similar, en cierto modo, a los desiertos de arena de la Tierra, como el Sahara. El ambiente es extremadamente seco y árido. Cuando hueles el aire en un desierto, no hueles nada. Pero si te atrapa la lluvia allí, la humedad levantará todo tipo de aromas del suelo que antes estaban atrapados en la arena seca. Con el polvo lunar, podría ser similar. Mientras está en la superficie de la Luna, no huele en absoluto, aunque no es que los astronautas puedan olerlo usando sus trajes espaciales. Pero cuando se introdujo en el módulo de aterrizaje, el polvo entró en contacto con la humedad del aire y comenzó a emitir su extraño aroma. Otra razón para esto podría ser una reacción del polvo lunar al viento solar. Las partículas ionizadas del Sol golpean la superficie desnuda de la Luna y permanecen allí. No hay una atmósfera espesa que la proteja de esos iones, por lo que viajan libremente hasta el suelo. Son muy livianos, así que pueden volar y evaporarse con el más mínimo empujón. Y cuando los astronautas llevaron las muestras de polvo lunar al módulo de aterrizaje, esas partículas podrían haber comenzado a moverse y emitir el olor específico. Esto también podría explicar por qué las muestras no mantuvieron el aroma cuando se trajeron a la Tierra. Dado que las partículas son tan ligeras, es posible que hayan salido volando de las muestras que ya estaban en el módulo de aterrizaje. Y cuando se colocaron en recipientes herméticos, quedaron pocos iones o ninguno. Otra explicación es que esos contenedores herméticos no eran tan herméticos después de todo. El polvo lunar son básicamente cristales muy pequeños con bordes muy afilados. Podrían haber hecho pequeños cortes en los contenedores dejando entrar aire y humedad, por lo que las partículas ionizadas se filtraron fuera de ellos. Los científicos creen que deberían estudiar el polvo lunar en la superficie de la Luna para descubrir todo sobre sus propiedades. Hay cientos de miles de cráteres en la superficie lunar creados por la caída de asteroides. Pero uno de ellos llamó mucho la atención. Resultó ser no solo un cráter de impacto, sino un tubo que se parecía más a la entrada de un sistema de cuevas. Los científicos encontraron un patrón de eco específico que sugería que había una área hueca debajo. Descubrieron más patrones de eco en un par de lugares cerca del agujero, por lo que podría haber más tubos lunares allí. Pero podrías colocar un campo de fútbol completo en este gran tubo en particular. Los investigadores creen que podría haber todo un país de las maravillas geológicas bajo la superficie. Podría ser un buen refugio para los astronautas que lleguen a la Luna o incluso un puerto para una colonia lunar. Nadie logró permanecer en la Luna durante más de tres días debido a las condiciones del satélite. Amplio rango de temperaturas, atmósfera baja, sin campo magnético que proteja la vida en la superficie de cosas como la radiación o el viento solar. Los astronautas usan trajes espaciales y no pueden protegerlos durante largos periodos de tiempo, pero un tubo de lava sí podría. Cuando un flujo de lava se enfría, adquiere una costra dura que luego se espesa y crea un techo sobre esa misma lava que continúa fluyendo. Pero cuando se detiene, el canal puede drenar y así aparece un tubo vacío. Nuestro planeta también tiene tubos de lava, pero no son tan grandes como el que se encuentra en la Luna. En 1178, yo no estaba por aquí ese entonces. Al menos cinco personas en Inglaterra afirmaron haber visto la Luna dividirse en dos en su punta superior. Tenía la forma de una media Luna en el momento del evento. Cuando la grieta se ensanchó, comenzó a arder un fuego, hecho que el único monje que lo documentó describió como una antorcha llameante que brotó arrojando fuego, brasas y chispas. Luego la Luna comenzó a moverse y a pulsar, pero pronto se detuvo y se volvió de un tono ligeramente más oscuro. Sin embargo, el evento no recibió mucha atención por parte de los científicos hasta la segunda mitad del siglo XX. Los investigadores estudiaron la crónica y descubrieron que había un enorme cráter de 22 kilómetros de ancho en la superficie de la Luna en el lugar descrito en el libro. Solo un asteroide muy grande podría haber dejado tal cicatriz en la cara del satélite. Y cuando lo investigaron más de cerca, descubrieron que era bastante reciente según los estándares astronómicos. De hecho, realmente podría haber aparecido hace unos 800 años. Pero en ese caso, millones de fragmentos del asteroide y de la Luna también habrían golpeado la Tierra y la gente habría visto una increíble lluvia de meteoritos. Habría sido muy brillante y definitivamente habría sido mencionado en los archivos, pero eso no sucedió. Además, muchos científicos argumentan que el cráter no es tan joven como podría parecer. La teoría más popular y justificada es que tiene entre 1 y 10 millones de años. Si hubiera aparecido hace 800 años, partes de la superficie de la Luna dentro y alrededor del cráter aún habrían estado tibias por el impacto. La explicación más probable de lo que realmente sucedió en 1178 es que los observadores tuvieron mucha suerte al ver caer un asteroide hacia la Tierra y arder en la atmósfera de nuestro planeta. El espectáculo habría sido increíble y visto desde un ángulo adecuado, el estallido del asteroide realmente podría haber parecido como si fuera una explosión de la Luna. Eso explicaría por qué hubo tan pocos testigos del fenómeno. El lugar adecuado para ver el espectáculo como ellos lo hicieron fue de sólo un par de kilómetros de ancho. En cuanto a los eventos reales en la Luna, el agua y el oxígeno se descubrieron inesperadamente en ella no hace mucho tiempo. Es posible que los asteroides hayan traído agua al satélite al golpear su superficie. Muchos de ellos llevan moléculas de H2O y éstas quedan en la Luna en pequeñas cantidades después del impacto. Sin embargo, hay muy poca agua allí. En comparación incluso, el desierto del Sahara tiene más agua que toda la Luna. El oxígeno también está presente, pero como moléculas separadas flotando, por lo que aún no puedes respirar en la Luna. El viento solar las llevó allí. Las ondas de energía del Sol viajan a velocidades extremadamente altas a través del espacio. Extraen oxígeno de las partes superiores de nuestra atmósfera y lo llevan más lejos. Finalmente, el viento con las moléculas de oxígeno llega a la Luna. Y ahí es donde sucede algo increíble. La Luna comienza a oxidarse. Hay mucho hierro en el suelo lunar y cuando se expone al oxígeno y al agua, se oxida naturalmente. Algunas partes de la Luna ya se han vuelto ligeramente rojizas. Son regiones donde hay la mayor concentración de estas moléculas. Si este proceso se prolonga lo suficiente, en un futuro lejano, la Luna se parecerá a Marte. Se volverá roja-anaranjada. Sí, el color característico de Marte proviene exactamente de la corrosión que comenzó allí hace miles y miles de años, cuando había ríos y mares con agua y una atmósfera con oxígeno. Otro fenómeno inusual son las luces azul y roja de la Luna. Se pueden ver cuando tiene forma de media Luna. Los destellos van y vienen muy rápido, casi como un relámpago. Y de hecho, eso es lo que son básicamente, ráfagas eléctricas. Las fuerzas de las mareas tienen la culpa de esto. Provocan la acumulación de tensiones mecánicas en las rocas. Esto puede producir un campo eléctrico que crea los destellos azules que han sorprendido a muchos astrónomos aficionados. Si estuvieras flotando en el espacio, nadie podría oírte susurrar, hablar o incluso gritar de horror al ver que un asteroide gigante se acerca a ti. No es solo que estarías muy lejos de la Tierra, sino que el sonido necesita espacio para viajar. Los sonidos son solo vibraciones de moléculas y átomos en algún medio, como el agua o el aire. El cuerpo capta las ondas sonoras a través del canal auditivo y hacia el tímpano. Las vibraciones que recibimos se transforman en señales eléctricas para que nuestro cerebro pueda entenderlas y reconocerlas. Las frecuencias de sonido que el ser humano puede oír están entre 20 y 20 mil hercios. El sonido viaja cuatro veces más rápido que el agua porque las moléculas están más juntas que el aire. Naturalmente viaja más rápido por el acero que por el agua y el aire. El sonido natural más fuerte de nuestro planeta es el que produce un volcán en erupción. No es seguro al 100%, pero los científicos creen que la erupción del Krakatoa en 1883 fue probablemente el sonido más fuerte que la humanidad ha tenido la oportunidad de escuchar. Explotó con enorme fuerza, destruyó su isla y liberó 20 millones de toneladas de azufre a la atmósfera. La gente llegó a oírlo a 4.800 kilómetros de distancia. Sería como si alguien produjera un sonido en Nueva York y la gente lo oyera hasta en Irlanda. El sonido puede adoptar muchas formas, pero los humanos están más familiarizados con él en forma de ondas de presión que se mueven por el aire. El sonido viaja más lentamente a través de los gases pesados y el aire más frío. Viaja más rápido a través de gases más ligeros, por ejemplo, el helio. En el espacio no hay agua ni aire, así que el sonido no tiene nada que atravesar. Nuestra atmósfera está formada por 10 billones de billones de átomos, que es como una sopa densa que crea un camino para que el sonido viaje, y solo hay 10 átomos por metro cúbico arriba en el espacio. Eso significa que el espacio está vacío y silencioso. ¿Pero no siempre fue así? El universo tiene entre 10 mil y 20 mil millones de años. Apareció como el resultado del Big Bang. No fue una explosión que partió de un solo punto, sino que el espacio apareció en todo el cosmos al mismo tiempo. En aquel entonces todo el universo era como una bola caliente de plasma. Era mucho más gruesa que la actual, así que el sonido podría atravesarla. A medida que el universo se iba formando producía ondas de choque, y éstas, a su vez, produjeron un estruendo cósmico, mucho más profundo de lo que nuestros oídos pueden detectar normalmente. Estos son los verdaderos y primeros sonidos que produjo el universo, en la etapa en que aún se estaba formando. Los científicos descodificaron y los elevaron a una versión que podemos escuchar realmente. Con el paso del tiempo, el universo se fue ampliando. Hoy es mucho más amplio, más vacío y silencioso. Pero es bueno para nosotros. Si el sonido viajara por el espacio con facilidad, oiríamos constantemente fuertes explosiones, cruzidos, soplidos y otros sonidos que hacen los cuerpos espaciales allá afuera. El sol tampoco es silencioso. Aquí está el sonido de sus vibraciones creadas por sus bucles, ondas, erupciones y otras actividades. La estrella crea billones y billones de vatios de energía sonora, algo así como una pulsación, un latido bajo. Ayuda a los investigadores a descubrir lo que ocurre en el interior del sol y a comprender sus capas. Si no estuviera silenciado para nosotros en la tierra por la falta de aire en el espacio, sería como escuchar un martillo neumático todo el tiempo. Si tú y tu amigo dieran un paseo por la superficie de la luna, no podrían escucharse hablar. Sin aire, no hay sonido. Pero eso no significa que la luna no produzca ningún sonido. Cuando la primera nave espacial aterrizó en la luna provocó choques que más tarde dieron lugar a terremotos lunares. Los científicos se arriesgaron a medir las vibraciones que atravesaban la luna para averiguar su estructura interna. Se dieron cuenta de que provocaban vibraciones que duraban más de lo que esperaban y más que cualquiera similar en la tierra. Era como si esos terremotos lunares produjeran el sonido de una campana sonando. Cuando hay terremotos, la humedad del suelo actúa como una esponja. Absorbe la energía de las ondas que se propagan hasta acabar con sus efectos, así que el agua acaba deteniendo el terremoto. La luna es seca, más bien una roca sólida. Los terremotos lunares son menos intensos, pero no hay agua que los detenga, así que las vibraciones simplemente van de un lado a otro de la luna. La roca sólida los para en algún momento, momento en el que también se detiene el sonido. Veamos qué ocurre con el sonido en diferentes planetas. Neptuno, Urano y Saturno están formados principalmente por helio e hidrógeno. Estos gases son mucho más ligeros que la atmósfera de nuestro planeta, así que la voz ahí saldría generalmente en un tono más alto. Pero cada planeta tiene sus capas, que marcan diferencias en el sonido. Neptuno tiene sus profundidades turbias, Urano sus nubes de metano, pero ambos están congelados, hechos de gas y tienen partículas de hielo en su atmósfera. Saturno, también un gigante gaseoso, cuenta con tormentas salvajes y furiosas. La luna más grande de Saturno, Titán, es la única conocida por tener una atmósfera real. Es más gruesa que la que tenemos en la Tierra. Ahí hace mucho frío y llueve metano líquido. En el 2005, los investigadores enviaron la nave espacial Huygens, que consiguió grabar un audio increíble que quizás te resulte familiar. El sonido de los vientos, pero a miles de millones de kilómetros de nosotros, en el propio Titán. Si estuvieras ahí, incluso podrías escuchar el sonido que recuerda a una cascada, mientras que en realidad es metano líquido fluyendo. Pasemos a Júpiter. Tampoco tiene una superficie sólida. Está hecho de gas que se vuelve más denso a medida que se profundiza. En algún momento incluso se convierte en líquido. El sonido es diferente en cada una de esas capas. En realidad, Júpiter es bastante ruidoso y tiene sonidos bizarros. Crea intensas tormentas de radio con potentes rayos. Mientras estés ahí, oirás sus ecos de eco, yendo y viniendo. Marte, su atmósfera es mucho más fina que la de la Tierra, lo que significa que no hay muchas moléculas para que el sonido viaje. Los vientos pueden ser bastante rápidos, como nuestros huracanes, pero en Marte se sentirían como una suave brisa. Sin embargo, no se oiría necesariamente la tormenta. Tal vez oigas el polvo que se levanta y golpea contra tu traje espacial. En la fina atmósfera, tu voz sería mucho más silenciosa y no llegaría muy lejos. Alguien podría estar de pie a tu lado y gritar, y probablemente no oirías nada. El aire de baja densidad suele hacer que nuestras voces suenen más agudas, pero las temperaturas frías, como en Marte, ralentizan el sonido, por lo que se equilibraría de nuevo. Tu voz ahí sonaría un poco distante y desenfocada. E imagina escuchar un instrumento como una guitarra o un piano ahí, como una melodía apagada de un sueño. El sonido en Venus es un poco lo contrario de Marte. Venus tiene una atmósfera densa, mucho más que la nuestra. Algo entre el agua y el aire. Ahí se oyen sonidos como cuando se está bajo el agua. El ambiente es un poco diferente, con 482 grados centígrados y 100 toneladas de presión atmosférica. Pero digamos que tienes un traje espacial mágico que te protege de ser aplastado o quemado. Mientras estés en Venus, oirás truenos. Hace 40 años, una nave espacial aterrizó con éxito en su superficie y consiguió estar casi una hora antes de apagarse. Recogió estos increíbles sonidos de fuertes vientos. Si empezaras a hablar en Venus, tu voz llegaría primero a un tono más bajo debido a la densa atmósfera. Pero luego sonaría más alto porque el aire caliente aumenta a la velocidad del sonido. Todo estaría un poco distorsionado y amortiguado junto con los ruidos de los truenos a tu alrededor. Mercurio es un cuerpo rocoso sin atmósfera, así que estar en su superficie y hablar sería como intentar hablar flotando en el espacio. Inútil. Son condiciones casi de vacío, lo que haría pensar que este planeta no tiene ningún sonido. Aún así, se pueden oír, aunque no en el aire, las rocas, poner la oreja contra el suelo. Tal vez un mercurio moto se acerca. El universo es un lugar conectado por la luz. Esta puede ir a cualquier parte desde cualquier punto del espacio, pero no el sonido. Así que no solo tenemos un planeta que permite la vida, sino que ofrece una amplia paleta de sonidos. Incluso sin nosotros, no sería un lugar tranquilo. Una ligera brisa acariciando las capas de los árboles, los terremotos, los volcanes, los desiertos. El océano con sus olas en la superficie y los sonidos aterradores en las profundidades. Allá arriba hay un misterioso silencio, pero aquí abajo es magia de verdad.